Orgullo Que a la reina De Castilla Me gustaban Las tortillas Yo Colón, Colón Yo Colón, Colón Es bonito Entonces decimos que San Ignacio Tiene una canción Tiene sus canciones Pero Pero el compositor le voy a escribir Con tenis Estrella tenis wey Cierto, si es cierto Eso no es un mito Si le ponen Terris a los burros Digo, tenis a los burros Para que no hagan ruido en la mañana Y no despierten a la gente A ver también Por ahí nos dicen que Que sale Que los gallos Los operan de las anginas Para que no canten Y no despierten a la gente Ahorita vamos a ir a ver Si es cierto También Buenos días Ese amigo Caminando con una hueva Buenos días ¿Eso? Saludaron Con una hueva Pero saludaron Por ahí me dijeron Que a la gente De aquí de San Ignacio No le corre sangre Por las venas Le camina Restarán Nosotros a trabajar Desde muy temprano ¿A poco? A las 3 de la mañana A las 4 No más Y fíjese ¿Y por qué Porque tienen un concepto Aquí de San Ignacio Que Porque los jóvenes Todos nuestros jóvenes Se van a estudiar Se quedan mujeres Niños Y ancianos Se van a la costa Todos los demás Y toda la demás gente Nosotros nos quedamos Pero no se duro Entonces Entonces por eso El pueblo de los flojos Ajá Sí pues El concepto No pero no hay flojos La gente de afuera La que viene Aquí es la que viene a dormir Ah ok Si por ejemplo Los turistas Y por ejemplo Nosotros 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 La gente La gente Que viene de afuera Duerme muy a gusto Porque si lo Pongo ¿Es cierto que a los burros Les ponen tenis? Pues yo tengo un burro Y estoy tenis Porque tiene que trabajar Vamos a echarle un vistazo A la casa al burro La pinche casita Con el vato Con su VTV Con porno Le cambio el tripie Ese tripie Le queda muy bien A mi cámara Si quieres Le puedo cambiar el tripie Le cambio el tripie Ops Está haciendo Que simple Ah después Superboss Lightyear Me grabé puto Jajaja 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 Bájate Andale Jajaja ¿Ese ahí manchado Jajaja Catrecismo ¿Eh? ¿Esta? Catrecismo Aquí dan Jajaja Aquí se llama Catrecismo Jajaja 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 Este señor Es un guía De aquí de los rancheros Y le dice Verás presa Vete donde baja Le dice Y se la quiere sacar Así Como que De aquí de la De la bolsa Verás presa Ay cabrón Te va a chingar A la Mata venados Ahí le dice Te va a chingar Verás Hazte pa allá cabrón Hazte pa allá No 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 Te va a chingar Ni te muevas cabrón Ni te muevas Mira si es cierto Lo que hay aquí Dice este A la A la virgo wey Si es cierto wey No te muevas wey Si cabrón Si cabrón Verás wey No mames wey No que tan El hombre dice que Tiene unos 200 años Más wey No más wey Si más wey Si más wey Oye si es cierto Ahorita vamos a preguntar Que edad tiene ese árbol 84 años 84 años El árbol No el árbol Este árbol 84 años Si me estaba preguntando De donde estoy contestando Jajaja ¿De veras? Es que nosotras pensamos Que tenía más ¿Qué? Y si le digo que yo lo planté ¿De veras? ¿Le planto? Hola chicos Saluden Jajajajajajajaja Jajajajajajaja Va a meter gol Erá Ay wey Él andaba metiendo Wey que pendejo que pendejo oye ahí dejo el papel wey oye que que no nos consigas a llevar una palapa la señora esa les dije pero me dijeron que quieren ahi no, vamos a ver la plata ajá si wey aja amigo a mi ya se me cebo el cerote wey yo trajo el cerote como cincel ya wey asi me aparece cincel wey chato casi y picudon asi de arriba asi como chorrito ni asi donde se hace el chisguete asi amigo a la florita tengo un chico que no me gusta a la florita de la baño mandamos un saludo señorita ruiz cuáles saludos señorita ruiz eh oye mira buscate una palma wey que tenga dátiles buenos wey allí wey nos sentamos abajo aprovechamos la sombrita nos quedamos asi con la boca ajá boca abierta asi esperamos que caiga un dátil aqui funciona para no masticarlo wey esperando que caiga el otro para que lo pase asi dicen que aquí así le hacen wey ¿Qué estás viendo, Joto? ¿Qué estás haciendo, cabrón? A ver... Se te esparrama todo el culo en la taza, güey. No mames, güey. Fue interesante esa manera, güey. A ver, ahorita me la voy a estar yo, güey. ¡Hola! ¡Ay, qué enchiladota me puse! Mira, palomía. Rasa, que no pude venir. El cuarto invitado, que estuvo... Que estuvo invitado, pero que no vino, pues. El que no puse pudo, porque no conseguimos carros, granos. Mira. ¡Ay, ay, ay! Una rica de carne asada. ¡Puta madre, güey! A ver, que se ve el quesito, güey. Así es donde lo... Cuando hablamos de este pinche video, güey, nos antoje, güey. La neta, güey. Y luego vemos... Le echamos una vista al oasis, mira. Sí, güey. ¡Ay, baboso! Mi papa. Mi papa Natas. Dale, bye. Dale. ¡La cruza! Hola. ¿Quién es? 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 Oye, ¿Quién soy? Hola, a ver. ¿Quién es? Soy la Tebra. Hola. ¿Qué estás haciendo, amiga? No, yo soy El Bucio. en la pizca no estamos en un pie de casa nada más pescando el chile de los de san ignacio me andabas picando el chile de los de San Ignacio no,no,no,no.. Ay no se lo pongan. Oye. ¡Mande! Que pedo. ¡Epa! ¿Es que les dio comezón o que pedo? Ya les dio comezón. El felepeno. ¡Ey! ¡Estamos separados, cabrón! ¿Se venía a jalar? ¿Cómo te dijiste? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No, yo ya vengo bien, güey. No, yo ya vengo bien, güey. Ah, bueno, güey. ¿Y ya sabías que me iba a parar? No, ni el caso, güey. O sea, venía dormidón, güey. Apúrale, güey, apúrale, güey. Apúrale, papi, apúrale. Apúrale, güey. Se venía a jalar, güey. En las áridas regiones de la Baja California Se agarraron abrazos policías y ladrones El silbano, el popoche, el ángel Castro y nalgas de oro Se habían robado la hacienda de David el viejo pochi Urgaron al ángel Castro perrondó toda la noche